Pasaron 35 minutos de la hora 18, Senderos Culturales. Mi nombre es Osvaldo Aldama, le estamos haciendo compañía hasta la hora 20, www.puntocero.me, también estamos en Facebook, en vivo. Y luego subimos a las redes nuestros programas para aquellos que no puedan estar en vivo. Programa número 19, una tarde bastante agradable en la ciudad de Buenos Aires, muy nublada, 18 grados en este momento. Y nos vamos nuevamente a Simoca, Tucumán. Ahí está Paula Martínez Calcina, responsable técnica de la Biblioteca Florentino A. Meguino. Y veo que está con compañía. Bueno, a ver, ¿quién es el caballero que está ahí a mi derecha y a tu izquierda? A ver si se los ve. Sí, se lo ve perfecto. ¿Sí? ¿Se lo ve bien Eduardo Ferreira o lo corremos? Te presento a Augusto Fernández. Augusto Fernández, un gusto. Augusto, ¿cómo estás? Director de Cultura de Simoca. Un gusto también para mí compartir este espacio con ustedes. Y realmente muy elogiable lo que se hace, muy elogiable en el sentido de conectarnos, de comunicarnos y que nos da la posibilidad de mostrar lo poquito que vamos haciendo acá en Simoca. Muy agradecido, por supuesto, por la gentileza de la Biblioteca Nacional de habernos donado libros que son y van a ser con toda seguridad muy útiles en la zona. Y más aún por la generosidad de Paula de su trabajo, de haber recuperado esto que estaba tan olvidado, mucho más de 40 años prácticamente tiradas acá en un rincón en la Casa de la Cultura que tenemos acá en Simoca. Con toda suerte vino Paula y, bueno, con el apoyo de nuestros chicos, los que trabajan con nosotros, pudimos levantar y poner a pie esta obra de Florentino Amaguino, creada ya por 1917. Y, bueno, esto, lógicamente, tiene un principio. Vamos a ver, el objetivo final, lógico, será hacer la apertura a nuestra gente, a nuestros niños, a nuestros adolescentes. ¿Cuánto vamos a tener un salón? La situación de Paula, como siempre, darle a esto el toque que corresponde. Y más aún sabiendo que ustedes desde allí están impulsando esta actividad, esta conexión, esta red, que seguramente en el futuro será mucho más amplia y que vamos a tener la posibilidad de seguir conectándonos, ¿no? Sí, ese es el objetivo. Estoy muy agradecido y, bueno, Paula es la más indicada para hablar de todos estos temas. Sí, bueno, muchas gracias, muchas gracias, Augusto Fernández. Podés quedarte igualmente acá en el Zoom porque yo quería hacerte alguna preguntita que tiene que ver con cuánto hace que llevas como Secretario de Agricultura. No sé si escuchó la pregunta. Bueno. Te he preguntado, claro, cuánto hace que estás... Si vos me disculpas, te escucho muy bajito. Claro, no, te he preguntado. Te escucho muy bajito, así que... A ver, ahora... No sé cuál es tu pregunta. Sí, la pregunta es, Augusto, cuánto hace que... Ahí creo que mejor. ¿Cuánto hace que sos Secretario de Cultura? Bueno, estoy en la dirección de Cultura ya dos años y medio. Bueno, intentando, como siempre, con el mismo deseo desde el comienzo de levantar todo esto a los efectos de que tengamos todo en la actividad cultural como realmente Simoca lo hizo en años atrás, es treinta y tantos años. Ha sido un centro cultural muy importante que teníamos nosotros en esta biblioteca que antes estaba frente a la plaza principal. Allí se hacían todas las actividades culturales, sociales, políticas, en fin, todas las reuniones se hacían en esta biblioteca. La intención, claro, hoy es distinta. Tenemos talleres aquí que están trabajando. Tenemos talleres de cerámica, talleres de teatro, que han tenido un éxito tremendo. Hace unos días atrás se estrenó las distintas escenas que han preparado, que salió un guión de la vida cotidiana del pueblo, ¿no? Mirá. Y con una dirección muy importante y, bueno, una adhesión muy buena de toda la gente, especialmente del grupo, ¿no? Así que nuestra actividad cultural es permanente. Sí, estamos en esto de ampliarla incluso, de instalar otros talleres, más allá de las reuniones de capacitación, conferencias, distintos talleres que vienen también de otros lados a reunirse. Así que tenemos una amplia actividad y muy permanente. Augusto, ¿vos creés que después de estos dos años de pandemia tan fuerte que hemos vivido, en donde el tiempo se paralizó, por así decirlo, a nivel no solo cultural, pero hablemos culturalmente, ¿no? Que es, digamos, lo que atañe en este momento. ¿Vos creés que la gente se ha volcado masivamente a todo lo que es cultura? A talleres, a poder volver a investigar, a salir, a tener su espacio? ¿Se llegó a escuchar? Y creo que sí, creo que sí, la gente se volcó y está con la necesidad de estar, de participar, de ser parte de un proceso cultural que estaba negado por esta pandemia y por todas las cuestiones sociales, económicas, que muchos tienen que ver, ¿no? Pero fundamentalmente esta pandemia nos ha llevado desde Simoca mucha gente ligada a la cultura, músicos, mucha gente que han sido referentes en el aspecto cultural en general acá en Simoca, ¿no? No obstante eso, la preocupación del gobierno en general ha sido siempre muy buena, el apoyo siempre estuvo. Hace un mes, el mes de julio, acá se hizo una actividad cultural muy importante, se hace la fiesta de la feria, ¿no? La actividad cultural nacional de la feria, que une no solo los artistas locales, provinciales, sino de todo el país, y aparte de eso, la actividad artesanal, la actividad de la propia feria, que tiene muchos años, y que es muy conocida a través de distintas manifestaciones culturales, especialmente en la zamba de Chango Rodríguez de Simoca, que la nombra y la pinta tal cual, más o menos como es, por ahí algunas frases o palabras quizás no dan con lo que fue Simoca, en el sentido de cuando fue hecha esa zamba, pero está mostrando y pintándola tal cual con la luna y con los cañabrales, con todo lo que tiene Simoca en su haber, ¿no? ¿Vos te referís a la canción que, a ver, corregime, por favor, que cantaba el Chango Nieto? A ver, no, yo te escucho perfecto, claro. Claro, el Chango Nieto grabó la zamba de Simoca. De Simoca, ahí está. ¿Me escuchás bien? Perfecto te escucho. Sí, de Simoca. Es del Chango Rodríguez. Mirá. Sí, del Chango Rodríguez, cordobés. Él hizo la zamba de Simoca aún sin conocerla. ¿Cómo fue eso? Sí, sin haber venido acá a Simoca. Te cuento, claro, te cuento que en aquellos tiempos varios simoqueños iban a estudiar en Córdoba. Ah, mirá. Entonces se reunían en Peña, en distintos lugares, y ahí conocieron al Chango Rodríguez. Entonces le comentaron cómo era Simoca, qué tenía Simoca, y bueno, de ahí la inspiración, la imaginación de él hizo posible esa zamba, ¿no? Aunque de espino a Simoca, muy seguido pasaba incluso a Simoca a otro lugar de la zona oeste de la provincia, donde él tenía a sus amigos, según comenta, pero, digamos, ha sido una de las manifestaciones más claras de lo que significó Simoca para él. A ver si escuchamos un poquito. Y nosotros hace... Sí, Augusto, perdóname, a ver si escuchamos, mirá. ¿La escuchás? Sí, perfecto. ¿Cuándo se le antoja solo enamorar? De la luna que alumbra a Simoca, cuándo se le antoja solo enamorar. ¿Eh? Claro. Ahí está, muy hermosa, hermoso tema. Hermoso tema. Hermoso tema. Sí, hace poco, te comento, hemos reivindicado también, no solo la figura de él, sino también la de Virgilio Carmona, otro compositor rosarino que vino a Simoca, también por esas cuestiones de la bohemia y del folclore. Y Virgilio Carmona conoció aquí a una simoqueña, se casó con una simoqueña, con cuatro hijos, creo, y de ahí hace la zamba dedicada a esta simoqueña al Jardín de la República. Ah, no te puedo creer, que es la famosa canción, al Jardín de la República. Claro, donde, claro, ahí nombra en el estribillo, en la segunda parte nombra a Simoca. Qué maravilla, claro, claro, ahora me estoy, se me está ocurriendo la, me está viniendo la voz de Mercedes Sosa cantando al Jardín de la República. Al Jardín de la República. Qué maravilla. Claro, y te comento que hace unos tres sábados atrás, reivindicamos esa figura de Virgilio, más la de Chango Rodríguez, y le hicimos un monolito, donde hay una placa, bueno, identificándolo perfectamente a los dos, y con esas frases que yo te decía recién, que el Chango Rodríguez hizo Simoca, dice, te canto aún sin conocerte. Mirá, qué maravilla, qué maravilla, realmente una maravilla. Bueno, Augusto Fernández, secretario de Cultura, no sé si querés agregar algo más para que siga... Director de Cultura. Director de Cultura, ¿qué te dije? Director de Cultura. Ahí está. Secretario. Perdón, ahí está. Director de Cultura, de Simoca, ha sido muy amable, gracias por estos minutos de estar con Senderos Culturales. Al contrario, al contrario. Muchas, muchas gracias, mucha suerte. Y bueno, ahora seguimos... Al contrario, gracias. Dale, seguimos conversando con Paula. Muy amable, un gusto también ha sido. Gracias, gracias, gracias. Perfecto. Bueno. Hola. Qué lindo. Bueno, nos hemos dado un gustazo de... Ah, claro. Sí. Muy buen guitarrero y cantor. Ah, porque me han dicho, me contó un pájaro por ahí, que parece que en tu casa se reúnen unos cuantos, cantan, bueno, toman alguna copita, ¿no? Comen bien. Hay una persona que les hace muy buena comida. A ver, ¿cómo es eso? Ahí en eso... No, ya sabemos. A ver, pará, 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 que voy a habilitar el otro auricular. Pará. A ver. Ahí está. Voy, volvé. Bueno, no, me contó... Esto no es solamente... Ahí está. Me contó un pájaro, no un pajarito, un pájaro grande nomás. Me contó nomás, me dijo, mirá, allá en los pagos de Chimoca, en un campo donde vive la Paula, ahí se juntan unos cuantos, hasta está el director de cultura, cantan, toman su copita, y hay una señora ahí que les hace la comida que quieren. ¿Esto es verdad? ¿Me lo podés asegurar, Augusto? Sí, totalmente seguro. Estás diciendo una gran verdad. Una gran cocinera, una muy buena anfitriona, y bueno, ya Flavia que vino, conoce y sabe perfectamente ese lugar, así que espero que vos puedas venir alguna vez. Ojalá. Y seguro, seguro vas a darte cuenta que esto es verdad, y que ese lugar es hermoso, maravilloso, tranquilo, y se puede compartir momentos muy gratos, con guitarra, ojo, eh, guitarra en mano y bombo. ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! Bueno, ¿qué...? No, y también tenemos bandoneonistas. ¡Ay, chau! ¡Wow! El acordeón, perdón. El acordeón a piano. El acordeón a piano de un amigo nuestro que era integrante de un grupo, Los Decimoca, que se llamaba. Mirá. Después yo fui un fundador de ese grupo. Ah, mirá, sí, sí, claro. No, sí, son de primera línea. ¡Qué maravilla! No, no estás hablando con improvisado. No, no, no. Como yo no canto, cocino. Escuchame, Augusto, a mí me dijeron también ese pájaro, me dijo que la señora cocina, digamos, como ha pedido, porque hay alguno que no puede comer, qué sé yo, un poquito de achura o algo, entonces le hace alguna cosita, una comida más suave. Sí, total, total. Está en ese detalle. Mirá. Está en ese detalle que, desde luego, favorece a varios, o sea, a mí, por ejemplo, siempre nos están preguntando cómo estás y que así hago tal cosa, le pongo tal otra, qué opinás, si agrego esto. Bueno, impagable en ese sentido. No vale la pena hacerlos padecer. No, no, no. Pero qué lindo, qué lindo que puedan compartir esto. Ustedes, bueno, ya que siguen ahí los dos, ¿qué necesita la biblioteca hoy por hoy? ¿Qué necesita la biblioteca Florentino Ameguino, que la gente pueda ayudar? Y nosotros estamos todo el tiempo incorporando material nuevo, digamos, para actualizar nuestro fondo patrimonial. Digamos, todo lo que es infraestructura, la verdad es que la municipalidad nos colabora y nos ayuda. Por ahí estamos tratando de armar una ludoteca en el área de infantil, entonces colaborar con juegos de mesa o con algún tipo de mobiliario para niñitos. Y si no, eventualmente, digamos, si a alguien le sobra por ahí una compu, nos vendría bien para el catálogo digital. Totalmente. Bueno, está bueno eso porque, bueno, nunca se sabe, digamos, los puentes que se van tejiendo y alguien que pueda estar escuchando y pueda, por supuesto, hacer algún tipo de donación a la biblioteca Florentino Ameguino. Y la comunicación, para poder comunicarse con ustedes, es decir, bueno, a ver, yo tengo algo y lo quiero donar a la biblioteca, ¿cómo se realiza esa comunicación? ¿A través de una página, de un teléfono? Puede ser el teléfono o te podemos dar también un correo. Un correo, ahí está. Un mail, lo que les resulte más cómodo. Por ahí es M. Paula Calcina, C-A-L-S-I-N-A, arroba gmail.com. Perfecto. M. Paula, perdóname, M. P. Calcina, ¿no? No, M. Paula. Perdón, M. Paula Calcina, con S. Sí. Arroba, ¿me dijiste gmail? Gmail.com. Ahí está, perfecto. ¿Y el teléfono, Paula? El teléfono. Vos lo tendrás por ahí en mi WhatsApp. ¿Tu teléfono? Ah, sí, sí, sí. Ah, no, perfecto. Bien, bien, tu teléfono. Cualquier cosa le pasamos el teléfono a tuyo. Perfecto. Sí, 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 por supuesto que lo tengo, lógico. Pensé que por ahí había otro teléfono que querías dar. Bueno, eso está bueno porque de alguna manera poder armar, como vos decís, esa sala lúdica para los chicos vendría fantástico, ¿no? Y además, bueno, recibir, bueno, ojalá una compu y la posibilidad de seguir creciendo las estanterías con libros, ¿no? Que eso es fundamental. Y me decías, Augusto, talleres de cerámica, de teatro, ¿hay algo más? Sí, a ver. Tenemos, sí, teclado, percusión, zapateo con boleadoras, zapateo de fantasía, danzas folclóricas, danzas urbanas, pintura. Violín. Violín también, tenemos un taller de violín, sí. Y bueno, en este momento está el taller del teclado, no creo que puedas escuchar los chicos que están practicando, están estudiando. Pero bueno, no nos falta, bueno, ajedrez también, me apunta Paula, porque no me acordaba, tenemos ajedrez, ajedrez también tenemos. Y bueno, todo esto es muy lindo porque nos enriquece y nos da la posibilidad de brindar a la gente, ¿no? Todo se hace en el mismo lugar, ¿verdad? En el mismo edificio de la municipalidad. Sí, en tiempos de pandemia lo hacíamos en lugares abiertos. Claro. En la plaza funcionaba, estaba funcionando el taller de danzas, por ejemplo, en el complejo deportivo que está atrás de cultura, están en otro taller también trabajando de danzas. Después teníamos percusión afuera también, en la zona de la feria, porque la feria tiene en su entrada un portal muy lindo. Ahí estaban practicando otros dos talleres. Así que bueno, ahora ya lo empezamos a ubicar acá dentro de los espacios, de los pocos espacios que tenemos en la Casa de Cultura. Tratamos de mantener los horarios, de cuidar los horarios, de maneras que no pueda haber algún choque de actividades. Claro. Así que bueno, sí, estamos adentro de la casa, se está practicando. Bien. ¿Y las actividades son gratuitas? ¿Hay algún arancel? Totalmente gratuitas, totalmente gratuitas, sí. Bueno, maravilloso. Todas las actividades son gratuitas. Sí, 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 todas, todas. Qué bueno, qué bueno eso. Incluso los mismos espectáculos, las cosas que se traen, todas, todas son gratuitas porque, bueno, el intendente quiere que sea así. Nosotros sabemos que hay talleres independientes, hay talleres que quieren trabajar de otra manera, así, cobrando un arancel, pero nosotros en ese sentido somos claros y tratamos de seguir con la misma política cultural desde el inicio que se marcó, de que sea todo gratis y libre a la gente, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, gente, Augusto Fernández, director de Cultura de Simoca, ahí en Tucumán, y Paula Martínez Calcina, responsable técnica de la Biblioteca Florentino Ameguino. Yo les agradezco muchísimo esta comunicación con Senderos Culturales. Y, bueno, les mando el cariño desde aquí de Buenos Aires y, por supuesto, que tengan la mejor de las suertes. ¿Te anden bien? Bueno, muchas gracias, ha sido un placer. Muchísimas gracias a ustedes. Ojalá, ojalá, este, bueno, Paula, si voy para allá te aviso. Ningún problema. Mi marido siempre nos acompaña y recibe a todos en nuestra casa, así que mandamos un beso también. Dale, dale, voy con compañía, eso sí, ¿eh? Me parece muy bien. Bueno, este, abrazo a los dos, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, gracias, igualmente, un abrazo. Chao, muy buenas tardes. Bueno, así pasó este momento en Senderos Culturales con Paula Martínez Calcina, responsable técnica de la Biblioteca Florentino Ameguino de Simoca Tucumán, y el director de Cultura, Augusto Fernández. Vamos a un tema musical. Eduardo, si tenés por ahí, y volvemos con Senderos Culturales. Gracias. Un, dos. Gracias.